Tenemos la oportunidad de tener a su hija, Maffel. Tú nos tienes que dar la exclusiva. ¿Qué pasó con el señor Chavana, Maffel? Pues a mí me pidieron ser demasiado discreta. No sé si decir la verdad de esta situación, la verdad me preocupa un poquito, pero tengo algo en exclusiva para ustedes. A ver, primero quiero ver las declaraciones del señor Ernesto Chava. Para que vean de lo que están hablando. ¡Qué fuerte! Mis queridos amigos, durante la madrugada de este día, puse mi renuncia en la mesa de mis jefes de Canal 6, con quien estuve en una extensa y acalorada charla durante un par de horas sin poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Por lo que estoy en condiciones de informarles a todos mis amigos, seguidores que me han acompañado por más de 35 años, lo siguiente, ante la falta de garantías y la falta de un buen ambiente laboral, además de las insostenibles relaciones con la producción, me veo en la triste situación de retirarme de mis programas y buscar otra opción que me permita continuar con el trabajo que tanto me apasiona, que es la conducción. A ver, Maffer, ¿qué pasó? ¿Tu papá ya está vendiendo fierro viejo o por qué el sonido que...? ¿Por eso se salió del programa o qué pasó? No, pues es que está buscando ya otras opciones de trabajo. ¡No! No, no, está jugando, está jugando, Maffer. Pues me gustaría decirles que es juego, pero digo, él trató de que yo fuera un poquito discreta. Yo sí tengo una opinión al respecto sobre esta situación tan abrupta, tan sorpresiva que nos cayó a todos. pero en exclusiva tengo una opinión para ustedes solamente para ayudar a avisaros. Vamos a ver. No, pues nada más lo que sabes, hija, que ya renuncié a la compañía y ya estoy en negociaciones con dos empresas para ahora que regrese tener los primeros acercamientos para finiquitar todo bien, todo en orden y ahora sí poder aceptar las entrevistas que me están proponiendo. Es una en Monterrey y es otra en Ciudad de México. Pero bueno, tú mantente como quiera al margen de todo esto. Y cualquier cosa, pues aquí estoy, ¿ok? Nos vemos la otra semana.